¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ahí toma! ¡Ah! ¡Cosita! ¡Dámela, dámela bien rica! ¡Vámonos pa' acá, pa' la esquinita! ¡Ok! ¡Dámela que está bien bonita! ¡Ah! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar! ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese bambam y grita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! 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 ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Ay! Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me estoy crazy, así que muévese bam bam baby, ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mi me gusta como tu lo meneas, muévete ese bam bam y grita, ah, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, Ahí toma Cosita Cosita Dame tu cosita Ahí toma Dame tu cosita